Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bajé mi teléfono, por eso estoy mirando para abajo. Le bajé mi teléfono porque estoy recibiendo muchos mensajes. Ok, este va a ser un video para todas aquellas personas que están embarazadas, que están en alto riesgo o también aquellas personas que están sangrando, que están teniendo poquito sangrado durante el embarazo. Es importante, chicas, como yo le he dicho en mis otros videos, incluso aquellas también que llegan a tener infecciones y cosas así. Ustedes prácticamente no pueden tomar ningún té, bueno, solamente antibiótico y que sea arrestado por un doctor. Pero hay muchos que también tienen miedo. Obvio, tienen que tener miedo porque siempre queda lo que es un... Hay veces que aunque usted está tomando medicamento para quitar su infección, hay veces que la propia infección hace que tú llegues a perder tu embarazo. Por eso se requieren, todas ustedes que están usando óvulos o están usando pastillas, lo que es para regular las hormonas. Hay muchas que están bajitas de hormonas. Hay veces que uno no sabe muy bien. Yo voy a decir, bueno, prácticamente con cosas que yo me estuve cuidando anteriormente, mis embarazos que realmente me han ayudado bastante. Todas aquellas que le han dicho los doctores que guarden reposo, que todavía no tienen un resultado de alto riesgo o no. Simplemente con usted sentir dolor en la parte baja y simplemente con usted estar sangrando poquito, eso es alto riesgo. Y también aquellas que están teniendo relaciones sexuales con su pareja, cuando terminan de tener relaciones sexuales, tienen que tener mucho cuidado porque muchas mujeres cuando se embarazan es bien delicado que estén teniendo relaciones. Muchos de los doctores cuando le pasa eso, usted siente como inflamación en la parte baja, cuando usted está terminando de tener relaciones sexuales, deben de parar de tener relaciones sexuales y hablarle a su doctor prácticamente las cosas que le están pasando. Ok, yo voy a decir aquí cómo con remedios caseros, cómo, cómo, disculpe mi cabello, el abanico está puesto y hace mucha calor, cómo prácticamente yo me cuidaba, cómo me mantenía en reposo y cosas que estuve haciendo que son muy buenas, que ustedes mismas la pueden hacer, que son cosas naturales. Obvio no pueden estar tomando té y cosas así. Aquellas que ya se embarazaron conmigo, ya están con mi receta. Le he dicho prácticamente que hagan lo que es el betabel, la remolacha, como le dicen, cruda, licuada, es muy buena para ustedes que están embarazadas, incluso eso le ha quitado la menstruación, bueno, no es menstruación, el poquito sangrado a varias chicas que ya están embarazadas, bueno, con mi receta, que usted empieza a manchar como colorcito café o empiezan a manchar lo que es rojito, ¿no? Usted no quiere eso, trate de hacer el licuado que le va a ayudar también, la remolacha le va a ayudar a la transformación de la espina dolçal del bebé, eso es buenísimo, incluso si usted está teniendo anemia durante el embarazo, también le va a ayudar el betabel, es muy, muy, muy bueno, y más a las personas que están embarazadas, incluso hay en veces que, bueno, tengo dos casos aquí que prácticamente iban las chicas a chequearse al doctor y los doctores no le decían nada, se hacía lo que era sonograma vaginal, le chequeaban, todo estaba perfectamente bien, pero simplemente de vez en cuando venía ella sintiendo como ese dolorcito en la parte baja, adivinen qué, la chica tenía quistes y no sabía nada y ya estaban desarrollándose más con el embarazo, incluso si usted está teniendo, si usted no está sabiendo, hay veces que son unas pequeñas molestias como inflamación en la parte del vientre, tenga mucho cuidado, chica, porque realmente eso es algo que es malo, a uno no debería de dolerle, al menos que su bebé o su embarazo esté prácticamente grande, que ya tenga poquito espacio, es la única forma que a uno no le tiene que doler ahí abajo, o al menos que usted haya caminado mucho, que haya tenido un día muy estresado, pero prácticamente se le dice a las personas, las primeras semanas de embarazo no deben de estar caminando mucho, al contrario, tiene que estar, muchas dejan de comer, incluso esta remolacha usted la va a preparar igualito así, lo que usted se puede tomar un solo vaso al día, la va a poner cruda en la licuadora, le echa dos vasitos de agua, lo licuea con un colador, y se toma eso ya sea en la mañana, en la tarde, no importa, lo puede tomar a cualquier hora, para ustedes que están embarazadas, chicas y más aquellas que tienen el saclaje, le recomiendo mucho eso, eso también le va a ayudar a bastante, como le digo, a la espina dorsal del bebé, al crecimiento, al desarrollo del bebé le va a ayudar, y si usted está teniendo lo que es, vamos a suponer, que no tiene todos los nutrientes que necesita, hay en veces que no hace falta calcio, cualquier tipo de vitamina, y pues pasan cosas, ¿no? Simplemente esto le va a ayudar bastante, y para tener precaución, que usted vaya a tener uno de estas cosas, este video lo tengo porque varias chicas me lo pidieron, y más aquellas personas que dicen que se le estaba desarrollando quiste, sin ella saber que ya fueron, se embarazó, nada más le dijeron que era de harto riesgo, pero simplemente porque ya fueron consangrados, es muy importante, chicas, que no nada más se dejen, que porque ustedes van al doctor, van a chequeo, que no le va a pasar nada, porque de hecho esto pasa de un momento a otro, y también pasa estando embarazadas, por favor, hagan este licuado todos los días, es bueno porque lo ayuda también si usted tiene anemia, los beneficios de la remolacha, es muy buena, si usted está teniendo sangrado, poquito sangrado, usted es de la persona, yo soy una de ellas que mis otros embarazos previos, yo lo he tenido así, que sangraba poquito, eso me ayudó bastante, mínimo úsenlo como en un mes, o mientras ustedes estén en el embarazo, chequeen los beneficios de la remolacha cruda, es muy buena, no nada más para una sola cosa, le va a ayudar también, con la circulación de la sangre, tiene muchas cosas que usted, bueno, como que estás embarazada, incluso también los huevitos de godornis, les recomiendo a las embarazadas, incluso a las que se embarazaron con mi receta, que sigan eso, el primer trimestre, incluso el segundo, medio del segundo trimestre, también porque luego la matriz se le debilita, con el tiempo, recuerden que su matriz va engrandeciendo, se va estirando, realmente pues quieren tenerla fuerte, incluso van a llegar a dar a luz, que van a necesitar fuerza, esos huevitos de ayudas también, yo sé que hay veces que muchas dicen, ah, pues ya no lo necesito, pero si es importante durante el embarazo, también el, bueno, lo he dicho, es medio vasito de jugo de naranja natural, y tres huevitos de godornis, lo puede hacer eso, y el licuado de jugo de betabel, lo pueden hacer todos los días, incluso lo ayudará bastante, muchas chicas, bueno, a varias personas, le estaba dando el sangrado, bajo embarazo, tenían fuerte, muchos tenían fuerte sangrado, que pasa, vengo y le digo, hagan esto, tarán, se desaparece, ya no sienten dolor, ya no sienten como cuando tenían relaciones, relaciones sexuales, esto es, este, esta molestia en la parte baja, no, de la matriz, ya están más mejor, por eso lo paso ahorita en video, para que todas aquellas chicas que están pasando eso, incluso, también esto ayuda también, de eliminar lo que es, bueno, obvio, cuando usted va al baño, usted va a ver como medio rojito, no sé, porque hasta yo lo tomo, y realmente pues, voy al baño, y se ve como lo primero, yo me tomo un vasote grande, y es muy bueno también, para muchas cosas, traten de hacer eso, le limpia la orina, también a todas aquellas que tienen infecciones, por favor chicas, no se estén tomando, no te tomando té, porque ustedes no pueden tomar té, simplemente esto va a ayudar bastante, esto, esto, las vitaminas, y los huevitos, y lo único que usted necesita, y usted verá como va a cambiar, incluso va a sentirse mejor en el embarazo, va a tener más fuerza, y va a haber un cambio enorme, no, y también puede evitar, lo que es que se le cree, que se desarrolle quistes, no, porque eso es lo que estoy tratando de hacer, con este video, hacer una llamada, a todas aquellas que están embarazadas, para que no lleguen a pasar tarán, cuando ya vayan a su cita, realmente, y pues que se vayan a sorprender con estas cosas, no, están pasando muchas cosas, y pues hay que tomar precaución, en vez de estar lamentando después, no, traten de hacerlo, y van a ver un cambio, ustedes se van a sentir mejor, tengo chicas, que ya se la ha mejorado, o sea, una, bueno, como cinco personas, el día de ayer le dije, pues no me habían dicho, porque pues a veces, que le da vergüenza, pero no importa, chicas, tienen que hacérmelo saber, yo soy mujer, igual que ustedes, y pues realmente, si le puedo ayudar, y cualquier Buda, que tengan cualquier cosa, muchos no querían, pero yo creo que, por la necesidad, de que ya se miraran, se miraban muy apretadas, decir, no, pues le voy a mandar un mensaje, a solecito, para ver que me sugiere, no importa, lo que sea, usted mándeme una foto privado, de como está sangrando, como muchas vienen haciendo, yo le digo que hacer, y también le iba yo a decir, que traten de, yo sé que muchas no pueden comer, por las náuseas, y todo esto, incluso, ese licuado, le va a ayudar bastante, lo que quiero evitar, es que lleguen a pasar cosas, después, que tengan precaución, para que no se le desarrollen, estos quistes, porque aún estando embarazada, pueden desarrollar quistes, alerta a todas esas chicas, que están embarazadas, tengan mucha precaución, hagan esto, le va a ayudar, con su embarazo, incluso, se le va a ayudar también, con la améndola, de la espina dorsal del bebé, con el crecimiento, incluso si usted llega a tener, ustedes saben que muchas, yo soy una de ellas, yo digo, yo soy una de ellas, porque cuando yo, es bueno, cuando, bueno ahorita, que no estoy así, vamos a poner normal, no puedo hablar mucho, estoy normal, sufro de anemia, y mi anemia es anemia crónica, aunque usted me vea gordita, no es necesario, que porque usted diga, ah que porque está gordita, que no, 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 la anemia es algo que, bueno yo lo tengo, desde que fui niña, y me lo controlo, realmente con esto, cuando uno está embarazada, que a veces uno no come, uno siente que está comiendo bien, pero uno no come bien, y pues esto le va a ayudar bastante, y si usted no come, lo que es así, pero tiene que tomarse esto, esto sabe, no sabe a nada, a mí me encanta, y pues no es que le va a dar asco, traten de tomar también los huevitos, lo que es un mes, durante su embarazo, y verá, va a notar el cambio, son estas cosas, trato de, de hacer video, y hacerles saber, para que no tengan después, algo que, como estas dos chicas, que tuvieron, quistes, se les desarrollaron quistes, en el embarazo, es algo que, Dios mío, cosas que pasan, no, pero por eso les trato de decir, que tengan, tomen precaución, para que después, no haya después, un lamento, no, porque usted ya con quiste, y embarazada, tendría que estar, los doctores, obvio, estando en manos de los doctores, y usted está embarazada, tienen que tomar medicamentos, porque ya están en manos del doctor, y para que no llegue a pasar otra cosa, es por eso que le digo, que tomen precaución, tómense ese, ese, este, esta, la remolacha es cruda, dos vasos de agua, la pelan, y la cuelan, y se lo toman, no importa la hora, sus vitaminas, los huevitos, son tres huevitos, traten de hacerlo chicas, y más aquellas que tienen saclaje, incluso aquellas personas también, que son, que apenas, este, están entrando al primer, primer trimestre, que es bien, bien difícil, muchas lo pierden, muchas no llegan, pero porque a veces no escuchan, yo trato de hacer los videos, para que ustedes me escuchen, tomen precaución, y se cuiden bastante, en sus embarazos, porque esto se siente, no todo el tiempo, Dios le da la bendición a uno, de embarazarse, y de tener pues a sus bebés, bueno, hasta sentir eso, hay veces que quizás, si no se cuida ahora, se le hizo fácil embarazarse, pero quizás para la otra, no sea lo mismo, no, traten de cuidarse, de tomar precaución, hagan esto, no importa la hora, que lo puedan hacer, pero a todas ustedes, quiero que tengan, mucho, mucho cuidado, porque los quistes, ahora andan, como cosa loca, para que así no se le llegue a desarrollar, y no tengan que, porque muchas personas, bueno, la muchacha, le empezó a tomar esto, le está sirviendo un poco, siente diferencia, dice que se siente, mucho más mejor, forma que se, bueno, ella tiene, es bajita de matriz, realmente les ayudando bastante, porque no podía tener relaciones sexuales, se sentía cuando terminaba, esa inflamación, en el útero, que wow, y realmente he visto un cambio, paso esta noticia, tenga mucha precaución, porque usted embarazada, puede formarsele, quistes, ok, chicas, un besito, incluso de aquellas que están sangrando, que están teniendo, este tipo de dolor, y de malestar, usen eso, que también le va a traer beneficios, también para su bebé, el desarrollo, incluso para usted, también si llega a tener, lo que es anemia, a veces que uno no come, como yo lo volví a repetir, usted dice que está bien, pero a veces que uno va, se hace análisis de sangre, si su sangre está bajita, yo, me pasaba muchas veces eso, pero porque yo dice, ay, no lo necesito, para qué, realmente es importante, que uno se dé todo lo, bueno, que uno esté tomando, precaución de cada cosa, y cuidarse más día a día, no, ya saben, cualquier cosa, chicas, un comentario, acá abajito, se le quiere mucho, guarden reposo, tranquilita, no caminen, no hagan, si ven que están teniendo esos dolores, cuando tienen relaciones sexuales, traten de, de tomar los huevitos dos veces, eso le va a ayudar, eso le va a ayudar a refortalecer, la matriz, recuerden que están embarazadas, y realmente es un riesgo, bien grande, te dicen tranquilita, porque hay veces, que ni los doctores, dicen, ah, todavía, bueno, ni ellos mismos saben, cómo va a venir su embarazo, hasta un cierto punto, hay muchas chicas, bueno, chicas, pueden también leer los comentarios, de otras chicas, que ya han perdido sus bebés, porque no sé, no me han escuchado, trato yo, de hacer los videos, para que me escuchen, y cuiden su embarazo, porque es algo que, realmente, pues se siente una sola vez, quizás Dios, le quite la oportunidad, a uno, uno no hace caso, no escucha a la persona, yo tengo experiencia, los videos, para poder prevenirle, de algo, de un dolor, no, porque yo ya he pasado, por esto, créanme, yo he sufrido bastante, y sobre lo que yo he sufrido, he aprendido muchas cosas, y realmente, quiero que le vaya bien, en sus embarazos, por favor, no traten de caminar, quédense lo más tranquilita, que puedan, no coman cualquier cosa, fíjense lo que van a comer, también, no estén tomando pastillas, si tienen dolor, traten de relajarse, buscar otra posición, traten de tomar mucha agua, durante el embarazo, subir sus pies, hacia arriba, aquellos que tienen saclaje, por favor, chicas, no, no tengan relaciones sexuales, usen su medicamento, como se lo da su doctor, cualquier angustia, cualquier cosa, igual también, yo estoy acá, cualquier duda, un comentario, acá abajito, o en privado, también, tengo bastante mensajes, pero si usted está embarazada, es diferente, usted me pone, yo estoy embarazada, así, 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 y pues, yo estaré ahí, como otras chicas, que lo he estado aún, todavía sigo ahí, y por favor, chicas, cuídenseme mucho, y cuiden ese bebé, que llevan dentro de ustedes, que es una gran bendición, que Dios le ha mandado, una, es algo que, que es inexplicable, que, en poco, las chicas, que se embarazaban conmigo, muy poco tiempo, tuvieron su resultado, chicas, que ovularon conmigo, que realmente, todo fue tan rápido, es una bendición, cuídenlo, hagan caso de las cosas, para que no le llegue a pasar nada malo, y tomen precaución, haciendo estas cosas, pueden tomar tres huevitos al día, y el licuadito, esto le va a ayudar bastante, incluso con el desarrollo de su bebé, a usted, que está teniendo esos dolores, y todo eso, traten de hacerlo, es algo natural, es algo que usted misma, lo va a hacer, y usted va a ver el cambio, en usted, ¿no? un beso, se cuidan mucho, y que Dios me la bendiga, cada una de ustedes, cuídenme ese bebé, esos bebitos, esos bebitos, mis sobrinitos, se le quieren mucho, chicas, y nos vemos en el próximo video, bye.